El Gobierno Departamental del Valle, por medio de la Ruta del Encanto, está apoyando a 12 municipios de la región con el objetivo de impulsar el turismo. Esto por medio del embellecimiento de sus calles, sitios de interés y apoyando emprendimientos liderados por más de 300 artesanos. Es así como durante la Semana Mayor se le extiende la invitación a todos los colombianos a descubrir y disfrutar las bellezas de la localidad. Sabemos que en Semana Santa les encanta salir a pasear y nosotros queremos invitarlos a que visiten la Ruta del Encanto. Este es un gran proyecto de urbanismo social con el que hemos transformado 12 municipios de nuestro Valle Invencible. Allí podrán encontrar murales, fachadas llenas de color, esculturas interactivas y apoyarán a las artesanas de nuestros municipios. No pueden perderse la oportunidad de vivir la magia y el colorido de la Ruta del Encanto.